Música Invitamos a autoridades, al jefe de gabinete del rectorado y al director de relaciones internacionales de la Universidad Politécnica de Valencia, con una doble finalidad. La primera, la colación de grado, y ellos van a participar de la colación de grado. Y por otro lado, vamos a reunirnos en el directorio del patronato de COSUR, en la cual yo soy uno de los miembros, y vamos a proyectar intercambio de docentes e intercambio de estudiantes y carreras de doble titulación, para que nuestros estudiantes no solo tengan el título de Uruguay, que es muy importante de por sí, sino que tengan el título de la Universidad Politécnica de Valencia, que significa tener un título en la Unión Europea, que eso es realmente importante. Así que, para nosotros la avenida es un halago, gente que deja sus actividades para estar cuatro días con nosotros, y lo que estamos trabajando casualmente es en la elaboración de planes, y vamos a recibir próximamente a la directora académica de la Facultad de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, en el mes del diseño en nuestro país, que va a dar una serie de conferencias, y además vamos a establecer vínculos para el desarrollo de nuevas carreras, en lo que tiene que ver el diseño industrial y el diseño de interiores, fundamentalmente. ¡Gracias!